¡A prisión! ¡Fujemos! ¡A prisión! ¡Fuera! 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 ¡Va tu día! ¡Va tu día! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si en estos instantes nos están viendo ustedes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo han visto ustedes, amigos, media o España entera en pie de guerra contra el sátrapa. Son manifestaciones en toda España, prácticamente toda España, ante las sedes del Partido Socialista. Y atención, que ya la policía de Marlaska ha tenido que lanzarse contra los patriotas para evitar esas manifestaciones. Ahora en breve vamos a ver vídeos, amigos, porque ha sido reciente, cómo se han lanzado contra los manifestantes que estaban en estos instantes en Cerraza, aquí en Madrid. Todo un auténtico acto de represión marxista, típico de los estados totalitarios, que representa a Pedro Sánchez y su perro, su lacayo, el señor Marlaska. Y yo digo una cosa, amigos, esta rebelión tiene que ser de todos, de todos aquellos que quieran salvar la nación, de todos aquellos que quieran salvar a España. Lo que no podemos es que unos sí y otros no. Y cuando mandan cargar contra aquellos que intentan salvar a la nación y los golpean de forma salvaje, esos policías están al servicio de aquel que quiere destruir la nación y este país. Que se lo piensen un poco, que se lo piensen, amigos, porque yo soy un gran defensor de la policía, pero lo que no voy a permitir es que sabiendo que se está dando un golpe de estado, carguen contra aquellos que quieren salvar a la nación. Vamos a ver lo que acaba de pasar ahora mismo en Cerraz. Vamos a ver las primeras imágenes. ¡Viva la maricón! De vergüenza, amigos, de vergüenza que estén dando, han visto ustedes, porrazos a señores mayores. Que estén dando porrazos a aquellos que quieren, que quieren, amigos, que se juzgue a los que intentaron matar a sus compañeros. No se entiende. ¿Dónde está el compañerismo? ¿Dónde está el patriotismo? Sé que tienen que recibir órdenes, pero lógicamente, en este momento, o todos nos rebelamos contra el eje del mal, contra el golpe de estado, o amigos, el Pedro Sánchez nunca, nunca dejará el poder. Vamos a escuchar a Vito Quiles, que ha hecho un vídeo que ha colgado en Twitter, y nos describe la situación. Lo que ha pasado en estos instantes, amigos, está pasando esa persecución policial a aquellos que protestan contra Pedro Sánchez. Atención que el látigo del faraón empieza a caer sobre las espaldas de los patriotas que quieren salvar a la nación. Escúchenlo. La cara llena de gas lacrimógeno. Están lanzando todo tipo de gases contra personas mayores, contra personas octogenarias, que han venido simplemente a protestar a la sede de Ferraz. Ahora mismo, no sé qué están echando, pero se han disuelto la manifestación, han cargado con porrazos, con golpes, con empujones. Hay gente que ha tenido que estar ahora mismo atendida, porque desde luego que lo que está pasando hoy es un bochorno y una vergüenza histórica sin precedentes, que a gente mayor que ha venido a protestar contra la amnistía y contra el golpe institucional de Pedro Sánchez le echen de una manifestación con gas lacrimógeno. Pues ahí tenemos la policía de Marlaska, los esbirros de Marlaska, atacando a los que defienden la nación, amigos. Y hoy, más que nunca, esto es un primer aviso de Sánchez, pero más que nunca, mañana, tiene que ir el doble de gente a las sedes del Partido Socialista. Porque sabemos que Sánchez no va a aguantar si la calle es tomada por los patriotas. Porque sabemos, amigos, que los totalitarios no van a aguantar. Y a esos que dan porrazos a señores con más de 80 años, a esos señores que están ahí por defender a los compañeros que han dejado inválidos, porque haya justicia para ellos, a esos se enteran. Esa policía de Marlaska, que no están allí contra los policías, ni para cometer un delito, como siempre están los de la izquierda, no. Están para defender sus derechos constitucionales. Pero ahí tenemos, amigos, los salvajes de Ferraz, los salvajes de Marlaska, dando palos estopa a los patriotas que se manifiestan libremente para salvar nuestra nación. Tenemos muchísimas cosas que hablar, amigos, porque, lógicamente, esta semana está todo concentrado. Ayer vimos a un feijó, directamente, que decía que no a Pedro Sánchez y sí a España, en un acto donde más de 20.000 personas decían no a la amnistía ni al golpe de Estado en Valencia. Vamos a escucharlo. Con todos estos noes que hemos concretado y explicitado en estas calles y en esta torre histórica, es que acaso solo tienen historia algunos, es que estas torres se han hecho en los años 60, es que aquí este pueblo no tenía identidad desde hace siglos, es que este pueblo no se ha sentido español y se sigue sintiendo español hasta la médula, es que acaso Valencia, la comunidad valenciana, no es una comunidad autónoma con lengua, con identidad y con compromisos con la nación. Pues os digo que, por todos ellos, por todos vosotros, ¿sabéis lo que vamos a votar en la sesión de investidura del candidato que ha perdido las elecciones? ¡No! ¡No a Pedro Sánchez! ¡Sí a la igualdad! ¡Sí a la libertad! ¡Sí a la dignidad! ¡Y sí a España! Pues eso tenemos las declaraciones de ayer del señor Feijón, no a Pedro Sánchez, no al golpe de Estado, amigos, y sobre todo sí a España. Esta semana, este fin de semana ha sido tremendo, porque empezaron las manifestaciones el viernes, luego a Esperanza Aguirre fue el sábado, en un acto que hay que decir que adelante, señora Esperanza, adelante, porque es un gesto que, lógicamente, tenemos que estar todos con usted, el haber participado en esa manifestación y el haber cortado la calle Ferraz. Decía la señora Villalobos que a ella no la representa. No, no, si es que a usted, claro, que no la representa. A usted mejor le representa el señor Pusdemont y el señor Sánchez, pero al resto de los españoles de Buena Fe sí que Esperanza Aguirre nos representa. Y vamos a escuchar lo que decía en esas manifestaciones Ferraz. ¿Por qué se manifiesta hoy aquí, frente a la sede del PSOE? Porque lo que está pactando Pedro Sánchez con los independentistas es un absoluto disparate, es acabar con la constitución del 78, la de la concordia, la constitución que lo que consiguió es que todos estuviéramos cómodos en España, así llevamos 40 años. Y Pedro Sánchez, lo ha dicho muy bien Feijóo esta mañana, comprar votos con el dinero de los españoles, que es lo que ha hecho ahora diciendo que le va a dar 15.000 millones a los de Esquerra, es corrupción. Y francamente, yo lo que creo es que la amnistía, si quiere hacerla, lo que tiene que hacer es proponerlo en un programa electoral y no lo que ha hecho, mentirnos. Y ha dicho dos días antes de las elecciones que la amnistía no cabía, ni muchísimo menos el referéndum. Ya la tenemos, amnistía, referéndum. Hay que ir el día 18 a Cibeles y ahí sí que yo creo que va a haber mucha gente. Señor Aguirre, usted que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid, ¿qué le parece que vayan a condonar, que hayan pactado una condonación de deuda de 15.000 millones de euros con Cataluña? En palabras de Feijóo, que eso es corrupción. Y bueno, yo lo que creo es que tenemos derecho a manifestarnos. Y mire, mire, mire... No les están dejando pasar. No, es que han puesto... Mira, mira, mira. Mira, es que han puesto. Como si fuésemos de tsunami democrático. No una valla, dos vallas, tres vallas. O sea, como si fuera... Es que tienen miedo de que saltemos. Yo tengo la cadera un poco fastidada. O sea, que venga... Pero bueno. Pues ahí tenemos, amigos, las declaraciones del sábado de señora Esperanza Aguirre. Y yo les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de Pablo Escobar? Cuando quería que le dieran en indulto el gobierno de Colombia. Decía que él pagaba 20.000 millones de dólares, que era la deuda de Colombia, y a cambio le daban en indulto. Y el gobierno de Colombia, del señor Gaviria, tuvo dignidad. Y dijo que no. Amigos, que no. Y eso supuso la muerte de muchas personas porque había un presidente con dignidad. Pero aquí tenemos a un indigno. Que no solo le va a dar, no el indulto, sino a la amnistía, a aquellos que han dado un golpe de Estado, que han robado y que han intentado destruir la nación, sino además le va a dar 20.000 millones de euros a cambio de siete votos. Se puede ser tan indigno, amigos. Se puede ser tan indigno. Y ahora nos viene el pachinadi este, que es un personaje, esto es un garbancero, un manteco, de esos que hacen época. Ahora viene que más o menos que son las víctimas los del PSOE, ojo. Que van a dar un golpe de Estado con los golpistas, nos van a robar 20.000 millones, van a destruir la democracia, y ellos son las víctimas, porque los demás nos manifestamos. Escuchen esta manteco. Esto quiero hacer una denuncia. Lo que encontramos es una campaña de la derecha, del Partido Popular, absolutamente brutal y muy preocupante. Primero porque considera a todos los que no pensamos, igual que ellos, como los enemigos de España. Somos los enemigos a batir. Y deshumaniza y cosifica al adversario político, especialmente a Pedro Sánchez. Y luego acabamos como lo que vimos estos días. Las casas del pueblo y las sedes socialistas atacadas, compintadas. Los dirigentes socialistas amenazados, insultados, increpados en las calles. Los militantes socialistas señalados. Y por eso pedimos al Partido Popular que acabe con esta campaña. Se puede ser muy crítico, hipercrítico. No le puede gustar absolutamente nada lo que plantea el gobierno socialista, la ley de amnistía o el propio gobierno. Pero hay cosas que son muy peligrosas. Porque no sabemos cómo acaban. Y puede que les sea muy rentable políticamente. Pues efectivamente, para China y las cosas, hay cosas que son muy peligrosas porque no sabemos cómo van a acabar. El golpe de Estado que estás dando tú y tu partido. Junto a los golpistas. La destrucción del Estado de Derecho. El fin del régimen de 78. Son cosas muy graves. Y porque haya gente a manifestarse, que por cierto, de momento es un derecho constitucional. ¿Vienes tú? Que eso es muy peligroso. No, peligrosos sois vosotros. Sois capaces de pactar con asesinos, con golpistas. Sois capaces de arrastraros, de vender el país. Y todavía veis de víctimas vosotros que hais dado ya dos golpes de Estado. Venga ya, venga ya. Ya está bien la broma. ¿De víctimas de qué? El peligro para España sois personas como tú, que no tienen escrúpulos. Y tu jefe. Y la situación, amigos, se pone por momentos más complicada. Porque ojo, que chapó por el juez Castellón. Que ha imputado a Puigdemont, ojo. A Puigdemont y a Rovira los han imputado por terrorismo. El señor Puigdemont ya no solo es un prófugo de la justicia, sino que además está imputado por terrorismo. Por estar detrás del tsunami democrático. De los delitos. De la violencia del tsunami democrático. Y como siempre hablamos, amigos, luego dice que el Partido Popular, que es peligroso. Luego hablaremos del puchero que ha dado. Atención, que esto lo dicen observadores de la Unión Europea. El puchero que ha dado el Partido Socialista. En este caso, Pedro Sánchez. Y la consulta que ha hecho a los del Partido Socialista. Atención a esta noticia que luego hablaremos. Que es muy gorda. Y todavía dicen que es que el Partido Popular es un peligro. Pero como siempre le decimos, nos quiere acompañar hoy en un programa que no se pueden perder. Amigos, porque van a estar con nosotros los mejores. Con nosotros van a estar don Roberto Centeno. Don Roberto Centeno estará también el señor Vera. También nuestra querida compañera de Libertad Digital. Y ahí tenemos al señor Araujo. Sandra León junto a Arancha Cabello. También estará con nosotros Fran Trejo. Y al que hay que añadir, amigos, que es un programa que ustedes no se lo pueden perder. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la de Valencia, de la Comunidad Valenciana, Guadalajara, Murcia, Sevilla. También en Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles tablets, televisores inteligentes. O si no tienen un televisor inteligente, cómprese un FITO. Estoy compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y para todos los amigos de Estados Unidos a través de Roku. En redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen. Y vamos a empezar recordándole también el número de WhatsApp que sale en pantalla. Al 669-728-673. Ahí pueden mandar todos sus mensajes. Atención, amigos, a esta noticia que es muy importante. El Consejo General del Poder Judicial aprueba una declaración institucional contra la amnistía de Sánchez. Y dice que no es compatible con el Estado de Derecho. Nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco. El Poder Judicial le ha dicho a Sánchez que su amnistía va en contra del Estado de Derecho, de la democracia y de la libertad, amigos. ¿Por qué dice esto? Directamente habla que utiliza una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política. Y constituye una perversión del régimen constitucional. Atención, ¿qué palabras está diciendo el Poder Judicial en España? Que Sánchez utiliza una ley singular como medio de negociación política para directamente acabar con el régimen constitucional. Palabras durísimas. Dice que genera una clase política, ese comunicado impune para determinados delitos. O sea, directamente pasamos de un Estado democrático a la edad del medievo. Así lo dice el Poder Judicial. Atención a si Europa toma nota de esto. Dice que se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico. Y dice también, amigos, que cómo puede decir un presidente de gobierno, como dijo en Barcelona, que lo hace por el bien de España, el que haya un gobierno con golpistas y para ceder a ese gobierno tenga que hacer una amnistía que va en contra de la ley porque no quiere que gobierne un partido de ideología contraria, que eso va en contra de los principios constitucionales. Se violenta, además, atención, amigos, dos cosas muy importantes del Tratado de la Unión. El artículo 2 y 19, para que dicen que en todo momento los Estados miembros tienen que permanecer el derecho de independencia judicial y el Estado de Derecho. Atención, von der Leyen, a ver si despiertas ya o no sé quién te está apagando. El Poder Judicial en España está diciendo que no solo se vulnera la Constitución española, sino el Tratado de la Unión a vulnerar el Poder Judicial y a vulnerar el Estado de Derecho. En una declaración, amigos, que es de Aurora Boreal, que pone contra las cuerdas a Sánchez, que pone contra las cuerdas a toda esta patulea como el Pachi López. Estamos en medio de una rebelión, en una rebelión, amigos, que no tenemos que dejar de pasar. Porque a esto, y luego lo hablaremos, se junta lo del Pompido y una juez que se llama María Isabel Durante Gil, que ni siquiera le tocaba ayer por turno lo del caso del señor Pompido, ni siquiera le tocaba ayer y después de presuntamente violar a una brasileña entre una manada, al hijo de Pompido le sueltan a la calle y no toman ninguna medida. Y al señor Rubiales, por un beso, le querían meter ocho años de cárcel. Recordarles, amigos, que la rebelión tiene que continuar, que todos tenemos que estar a la calle, que todos, que todos, que no haya ningún cobarde, que no haya ningún cobarde que se ponga del lado de Marlaska y Sánchez, ni que ataque a los manifestantes. Porque es el momento, amigos, de jarabe democrático, como decía ese personaje, es el momento de que los socialistas no puedan salir a la calle por vergüenza, por destruir nuestra nación y nuestra dignidad y por robarnos el dinero para pagar a unos golpistas como el señor Puigdemont. Y, amigos, recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y, sobre todo, lo que estamos hablando, el Consejo General del Poder Judicial, chapó, chapó, que le ha dicho lo siguiente, se planta ante la amnistía de Sánchez porque dice que abole el Estado de Derecho por un interés personal. Ya tenemos al Poder Judicial, tenemos las calles tomadas, tenemos manifestaciones de la policía y de la Guardia Civil, necesitamos al ejército, necesitamos a los medios de comunicación que cada vez son más los que están criticando esta indignidad. La izquierda, amigos, la izquierda tiene que sudar tinta y morirse de vergüenza por unirse a los fascinerosos que quieren destruir nuestra nación. Tenemos al otro lado de Sky, a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues, verdaderamente, iba a decir que asombrado, pero la verdad es que ya uno no se asombra de nada. Porque es que, además... Asombrado, pero esto que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial me parece de 10, esta declaración contra Sánchez. Que, ojo, que dice que vulnera también el Tratado de la Unión en el punto 2 y 19. A ver cuándo la señora von der Leyen empieza ya a actuar. Bueno, don Jesús Ángel, lo que dice el Poder Judicial, como a usted le gusta decir, lo importante es estar bien informados. Entonces, vamos a informar bien a nuestros telespectadores. Lo que diga el Consejo General del Poder Judicial es como si dice Misa. No somos usted y yo tomándonos una cerveza con gambas y, normalmente, el Consejo General del Poder Judicial tendría que ser escuchado. Pero no lo es. Primero, porque no es preceptivo ser escuchado, aunque hasta que llegó Zapatero, esta primera plaga bíblica que sufrimos en España... Bueno, la primera plaga bíblica realmente fue Adolfo Suárez. Pero, oye, desde que hasta Zapatero, aunque no era preceptivo lo que las opiniones del Consejo General del Poder Judicial que acaba de expresar, eran escuchadas. Pero después, desde Zapatero, pasando por Rajoy y ahora por Sánchez, las opiniones del Consejo General del Poder Judicial no sirven absolutamente para nada. Y si sirvieran para algo, para eso está Conde Pumpido, para decir que eso es perfectamente legal y no hay ningún problema. Por lo tanto... Pero, don Roberto, no diga usted que no sirve para nada cuando es la primera vez que el Consejo General del Poder Judicial hace una declaración de estas características diciendo que es la destrucción del Estado de Derecho. Y claro que es importante porque, a nivel de Occidente, del mundo, es el Poder Judicial que está en rebelión también contra Sánchez. Eso es importante, otra cosa que se quedarán callados. Eso sí que no sirvía para nada. Perdón. Ya me gustaría a mí que eso fuera como lo está contando. Pero, insisto, el Consejo Superior del Poder Judicial, que estoy de acuerdo con usted al 100% de que chapó y que se vayan diciendo estas cosas, es, vuelvo a repetirlo, como si dice misa. Por ahí no se va a ninguna parte. Fíjese que se están haciendo manifestaciones en todas las ciudades españolas, de todos los organismos, bueno, la policía, la Guardia Civil y tal. Y a estos se lo pasan absolutamente por el forro. Bueno, allí... Yo quería, porque yo sé que estamos aquí para que usted me cuente una exclusiva. Sí, no, no. La única manera de arreglar este tema. Vamos a hablar de eso. Bien. ¿Lo tiene preparado? Vamos a ver. Por tanto... Usted dice que hay una manera, que se puede parar el golpe de Estado. O se puede parar la ley de amnistía. Explíquenos esa manera. Bien. La única manera... Bueno, esto quiero decirlo muy claro. Yo soy ingeniero, no soy abogado. Y esto me lo comentaban en el otro día unos importantes abogados penalistas y constitucionalistas en España. Es decir, si nosotros queremos, si nosotros queremos, porque como decía en un escrito, en un artículo brillantísimo Arturo Pérez Reverte, España es culpable. España es culpable. Porque todos somos aquí culpables. Pero hay una manera, ahora mismo, que podrían frenar totalmente el tema. Mejor dicho, dos maneras. Dos maneras. La primera. Vamos a dejarnos de fantasías. Quiero decir, me parece fenomenal lo del Consejo General del Poder Judicial. Me parece fenomenal que lo digan por las televisiones, que lo escriban todos los periódicos en primera plana. Lo que a usted le dé la gana. Pero insisto, no es preceptivo. Y desde esa parte... Vale, pero díganos usted cómo se puede parar la amnistía según su opinión. Muy sencillo. Bueno, para nombrar presidente del gobierno a Sánchez, pues ahí tiene que haber una reunión del Parlamento en donde se van leyendo los nombres de los fulanitos y las menganitas que están de acuerdo con que sea presidente del gobierno o están en desacuerdo con que sean presidentes del gobierno. Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer PP y Vox? Porque son los únicos, PP y Vox, como partidos políticos, no como personas individuales, sino como partidos políticos, aunque aquí lo estarían ejerciendo como personas individuales, para poder arreglar esta canallada de la que realmente, como dice Pérez Reverte, España es culpable. Pueden, empiezan, la señora Armengol, que quiero decirle que es... Pero vamos más rápido, don Roberto, que... Bueno, vamos a ir más rápido. Empiezan a preguntar a los distintos individuos. En el momento que llegue el primer individuo o individua de ERC, de Jumpercat, del PNV o de Bildu, y a don fulano de tal, usted, ¿cuál es su voto? Sí, que sea presidente el señor Sánchez. En ese momento, todos los diputados del PP y de Vox, que son ciento setenta y tantos, se levantan de golpe e interrumpen la sesión de esta, en una forma que es cien por cien legal, insisto, cien por cien legal y además cien por cien efectiva. Y cuando estos se levanten, cuando el primero de ellos se levanten, no tienen más que interrumpirle al grito de criminales y ladrones, criminales y ladrones, estáis destruyendo el Estado de Derecho, simplemente eso. Y lo repiten una y otra vez, hasta que la señora Armengol, pasados unos minutos, dirá que se callen y que si no, interrumpen la sesión. Los señores del PP y de Vox tienen que seguir gritando a voz de grito, previamente deben de avisar a los periodistas extranjeros afincados en España y a las televisiones extranjeras que están afincados en España y que tienen gente aquí, de que va a suceder algo muy importante y que deben estar presentes en el Parlamento Español. Es decir, el grito es criminales y ladrones, estáis destruyendo el Estado de Derecho. Bueno, llegará un momento en que la señora Armengol, la señora mejor pagada del mundo, en su puesto cobra el doble que el presidente del Congreso. Pero siga usted con el tema que la pregunta es lo que tiene. Entonces, esta señora no tiene más remedio que levantar la sesión. Bueno, pues en ese momento, o les llamará el orden, les dirá que si no cierra la sesión, bueno, que suspender el acto. Y así, al cabo de unos días, se volverá a convocar el nombramiento del presidente del Congreso. Estos señores hacen lo mismo. Es decir, lo que estoy diciendo es que el PP y Vox tienen que decir en el Parlamento lo mismo que dicen en los medios o en la calle y lo mismo que dice todo el pueblo español. Tienen que llamarles lo que son. Insisto, señores de RC, señores de Jumpercat, señores del PNV y señores de Bildu. Son criminales y ladrones. Ahora, incluso terroristas. Para concluir, lo que usted dice es que tienen que tener una actitud de que no puedan proceder a la sesión de investidura por el griterío que se monte. Eso es lo que usted dice. Sí, sí. No, impedir no solo por el griterío que se monte, porque no van a estar dando gritos cualquiera. Van a estar acusando de criminales y traidores. A unos señores que van a votar la elección del presidente del gobierno de España. Pues queda, don Roberto, muy claro lo que usted dice. Pero quiero decirle nada más. Termine muy rápido. No, no, que esto es, insisto, 100% legal y esto solo la cobardía, que es lo que lo impedirá, la cobardía y la miseria moral pueden hacer que no hagan esto. Porque, señor Feijóo, señor Santiago Abascal, no se hartan ustedes de decir en la calle y a los medios de que esto es ilegal, de que no sea ilegal, de por aquí y por allá. El que ustedes lo digan en la calle, el que ustedes lo digan a los medios, el que el Consejo General del Poder Judicial diga lo que ha dicho, no sirve de nada judicialmente hablando. Entonces, díganle ustedes lo que les estoy diciendo. Díganle ustedes lo mismo que están diciendo en la calle, lo mismo que están diciendo en los medios. Díganlo donde eso tiene un valor importante, un valor jurídico tan importante que impide el que esto salga adelante. Si hay suficiente número de periodistas, y esto es muy fácil de hacer, esto se extiende por toda España y, además, simultáneamente, el Partido Popular y Vox no tienen que esperar a que la señora van der Leyen, la política más corrupta del mundo civilizado, diga o deje de decir, porque está bien. Roberto, termine usted. Bueno, pues simplemente tienen que ir a ella y denunciar que esto está haciéndose por un grupo de criminales y ladrones, tal como el Consejo General del Poder Judicial lo ha dicho, y que esto quieren denunciarlo ante las, digamos, instancias judiciales europeas. Resumen, déjese de decir las cosas que están diciendo en la calle, o mejor dicho, digan las cosas que están diciendo en la calle donde tienen un valor jurídico y donde tienen, sobre todo, un valor político extraordinario. Y déjense de hacer el imbécil, porque no engañan a los españoles diciendo en la calle o diciendo en los medios que esto es así o esto es asado, que estos tíos son unos criminales, que esto no sé qué. Bueno, Roberto, queda muy claro lo que usted dice. Don Roberto, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y como siempre un fuerte abrazo. Gracias a vosotros por permitirme decir esto en un medio de comunicación como este. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros siempre, don Roberto. Un placer tenerle aquí. Y amigos, vamos a continuar presentando a don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Vamos a hacer un pequeño intermedio porque, don Gabriel, luego hablaremos de la detención del hijo de Conde Pumpido. Adelántenos un poco porque usted fue el que dio la exclusiva del nombre de la juez, que era un antiguo alto ejecutivo en el Partido Socialista del gobierno de Zapatero. Lo dio usted en exclusiva, pero además tiene usted noticias de que ni siquiera le tocaba a esa juez por turnos el señor Pumpido. Sí, efectivamente, las primeras informaciones que tenemos confirmadas desde los propios funcionarios de Plaza Castilla apuntan que realmente ayer no tocaba guardia el juzgado 44. Algunos abogados dicen que era el 20 y pico. Entonces, bueno, pues a ver si lo podemos confirmar en el día de mañana porque esta semana sí que toca el juzgado 44 de guardia. Y bueno, fue realmente una sucesión de acontecimientos realmente increíbles esta. Y bueno, también tengo que pedir disculpas porque estoy muy afectado por todo lo que estamos viendo desde la calle Ferraz. Ahora mismo estoy absolutamente consternado de lo que está ocurriendo. Las imágenes son durísimas y bueno, a ver cómo podemos hacer para sobreponernos y poder intentar a la ciudadanía comentar la actualidad. Pero realmente estoy sinceramente impactado por lo que estamos viendo. Personas mayores en la calle. Que la policía de Marlaska directamente cargue contra ancianos que están luchando por defender los derechos de sus compañeros que fueron apadreados, de algunos que se han quedado inválidos y que esos que dejaron inválidos se salgan de rositas. Es una vergüenza porque si hablamos de rebelión tenemos que estar todos en la rebelión. Y hay muchas formas de rebelión. También se puede hacer rebelión pasiva. Lo que no se ha hecho contra realmente gente violenta que ha estado quemando contenedores, que se esté haciendo esto con gente pacífica, con gente mayor. Estamos viendo aquí gente joven, aislada, tranquila, protestando y que la estén empujando y sometiendo realmente a esta agresión. Es sencillamente una vergüenza. Pues amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque atención lo que ha dicho hoy Feijóo directamente ha llamado a la movilización masiva contra la amnistía con manifestaciones en todas las provincias. Vamos a escucharlo. Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días. Quieren amedrentarnos, pero estaremos el 12 de noviembre a las 12 de la mañana en todas las pazas de las capitales de provincia de España recordando que somos una democracia y una democracia y un estado de derecho. El día 12 a las 12, el próximo domingo a las 12 de la mañana estaremos en todas las capitales de provincia diciendo muy claramente que nadie discute que España sea una democracia, pero una democracia sin estado de derecho es una democracia hueca. Vamos pues a estar ese domingo a las 12 de la mañana y también os anticipo que quieren silenciarnos, pero tampoco lo lograrán porque el 18 de noviembre estaremos en la gran manifestación de Madrid convocada por la sociedad civil. También, el 12 a las 12 y el 18 de noviembre. Pues a mí nos tenemos, señor Ceijo, señor Araujo, manifestaciones en todos los lados, hay que continuar las manifestaciones en las sedes de Ferraz y de toda España como se ha hecho, a pesar de la violencia que está llevando Barlaska con sus sicarios, directamente esto no tiene que parar. Este tiene que ser el principio de una rebelión en todos los sentidos y que vaya creciendo, o sea, que no nos amedranten. Los que tienen que estar amedrantados son ellos que son los que están dando un golpe de Estado. Nosotros estamos luchando por una causa justa. Sí, exactamente. Esto va a más. Mañana se ha convocado nuevamente una nueva manifestación con la presencia de Alvice Pérez, Dani Esteves de Desocupa también, o sea, que ya están los influencers también incorporándose a esta protesta de la sociedad civil, que tiene que ser así, una protesta de la sociedad civil. Y bueno, pues nos iremos sumando. Yo también me iré a sumar y bueno, pues nos gasearán y nos tiran pelotas de goma. Pero es que realmente esto es una línea roja, Jesús, que donde se cruce ya no va a haber retorno. Este es el problema. Donde permitamos que esto se consolide, ya no vamos a poder volver atrás. Ya eso va a ser derribar esa barrera. Ya es lo último ya que nos queda. Es el último bastión que nos queda de defender nuestro Estado de Derecho. Pues amigos, yo creo que más claro que lo ha dicho don Gabriel, imposible. Es la última frontera, la última línea roja. De aquí nos vamos a un Estado totalitario bolivariano. Si ustedes no quieren morirse de hambre como en Venezuela, como en Argentina, como en Cuba, tenemos que defender la última posición con uñas y dientes. Y hay que ir a por todas. Esta rebelión cívica, amigos, tiene que acabar con el sátrapa, con sus colaboradores y con sus socios delincuentes. Vamos a continuar porque atención que Puigdemont avisa al PSOE, dice o amnistía a 150 diputados imputados durante el gobierno de Sánchez o no habrá acuerdo. Esto es increíble. Quiere hasta que se amnistíe, hasta Puyol, que ha robado más de 3.000 millones de euros. A ese también. A todos los que han robado. Porque esto es una tomadura de pelo. Esto es una tomadura de pelo. Evidentemente, Puigdemont, que es una persona también sin escrúpulos, igual que Sánchez. O sea, están hablando al mismo nivel. Son gente que no tiene honor, que no tiene dignidad. Y que, fíjese, Puigdemont huyendo del país en un maletero. Que no se puede ser más indigno que eso. Y es evidentemente que está hablando con una persona de su misma calaña. Y está clarísimo que sabe perfectamente que Sánchez va a tragar con lo que sea. Si le dice que se presente la embestidura en ropa interior, Sánchez se presentará en gallumbos y en el Congreso a defender la embestidura. Le va a hacer todo. Y evidentemente va a más, va a más. Por eso, evidentemente, la sociedad civil está haciendo bien saliendo a las calles y diciendo que esto no vamos a pasar por él, evidentemente. Pues le decíamos, amigos, que Colombia no se puso de rodillas ante Pablo Escobar. A pesar que Pablo Escobar iba a pagar 20.000 millones de dólares de la época para pagar la deuda externa de Colombia. A pesar de eso, no se puso de rodillas. Pero este manteco sí que se va a poner de rodillas por siete votos. Pero encima no nos van a pagar la deuda externa. Porque si nos dieran un billón y medio de euros, el señor Puigdemont no, no. Encima vamos a tener que pagar nosotros 22.000 millones de euros. A estos sinvergüenza. Miren la siguiente noticia. Esquerra Republicana fija 10 objetivos que debemos pagar todos por su apoyo a Sánchez. Erradicar el español y 22.000 millones anuales. Esquerra Republicana ha trasladado a través de sus mecanismos de comunicación con los militantes un listado de 10 exigencias y objetivos que espera conseguir con el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como futuro presidente. Ya no se trata solo de la amnistía en camino, afirma el partido de Oriol Junqueras, o del referéndum por voluntad colectiva de los caratalanes, sino que se incorporará todo un listado de dinero, más de 22.000 millones anuales y planes de inversión pagados por todos los españoles que harían de España un país de plena desigualdad. Y, por supuesto, erradicación absoluta del español en los terrenos nacionalistas. El listado de Esquerra Republicana incluye como primer punto el siguiente avance de Pérez Aragonés. En los próximos meses espero que podáis recibir en el Palau de la Generalitat al presidente Puigdemont, a Marta Rovira y al resto de exiliados y exiliadas como hice con los presos y presas políticos. O sea, es que esto, amigos, que salga luego el sacamantecas del Pachi López y en las televisiones, que salgan algunos periodistas, que son unos pañaguaos, benditos, porque no se puede decir esto si tienes un mínimo de responsabilidad pública. Dicen que el periodismo es un servicio público. No. Esto está en el servicio del sátrapa del dinero. Que puedan decir que es que hay que recuperar la dignidad de Cataluña. Es que Cataluña ha sido recuperar la dignidad. Porque estás pisoteando la dignidad de Cataluña, de los catalanes y del resto de los españoles. Y la de toda una nación para que un sátrapa esté siete minutos más en una poltrona. Es increíble. Efectivamente, ese relato es esto que, bueno, están intentando dar una característica épica a lo que es realmente un golpe de Estado, como usted estaba diciendo desde el inicio de este programa. Y están hablando de la dignidad de Cataluña. Es decir, Cataluña es precisamente digna como para poder plantarse contra esta barbaridad. De hecho, esta misma tarde se hizo perfectamente ese acto. No hubo ningún problema en ese acto en Barcelona, de protesta. Y, bueno, está clarísimo que todos los españoles que están en Cataluña, que son constitucionalistas, que lo están pasando mal desde hace años, familias enteras que están proscribiendo a sus hijos por razón de ideología, que no les enseñan en castellano, que tienen esos graves problemas. Nos están intentando vender la moto que esto es por la convivencia. Pero ¿por quién se puede creer ese relato? Es completamente falsario el relato de la convivencia. Ellos están realmente rompiendo la convivencia. Y vamos a continuar, amigos, porque atención que la rebelión no solo la está llevando el Partido Popular, sino también vos. Y atención a lo que ha anunciado el señor Abascal. Vos se querella contra Sánchez por cohecho a cambiar la amnistía por votos para seguir en el poder. Vamos a escuchar al señor Abascal. Estamos ante un político que amnistía a otros políticos a cambio de votos para permanecer en el poder. Que amnistía a otros políticos que han cometido los peores delitos que puede cometer un representante público. Los delitos contra la Constitución y contra la Nación. Es decir, estamos ante un acto de corrupción inigualable. Reconocido de manera implícita por el presidente del Gobierno en funciones, cuando en su comparecencia, que sin ninguna duda tendrá que ser incorporada a las querellas que presentaremos contra él, decía que tiene que hacer de la necesidad virtud. Es decir, tiene que hacer de la necesidad personal para ser elegido cometiendo ilegalidades una virtud. Y así pretende engañar a los españoles. En consecuencia, yo hoy quiero anunciarles que vos va a presentar una querella, una nueva querella contra Pedro Sánchez por delito de cohecho en el Tribunal Supremo. Quiero decirles que también presentaremos querella por prevaricación contra los miembros de la Mesa del Congreso y del Senado que admitan a trámite una ley flagrantemente inconstitucional. Eso, por supuesto, previo requerimiento que se producirá hoy mismo a la presidencia de ambas cámaras advirtiendo de la ilegalidad de admitir a trámite una proposición de ley inconstitucional. Pues ahí lo tenemos, amigos. A esto hay que añadir una demanda que ya se ha interpuesto ante los juzgados y que ha sido admitida en la cual se va a pedir responsabilidades a la Mesa del Congreso y a los grupos políticos que apoyan la amnistía porque estarían cometiendo un delito. Y además, señor Araujo, si ya se ha dicho en el 2021 una ley de amnistía que es directamente anticonstitucional, es que ahora no tiene cabida. O sea, a no ser que cambien las palabras, cambien todas las palabras, pero al final es una amnistía a unos tipos que han dado un golpe de Estado. Sí, sí. Si era ilegal el 2021, luego es también el 2023 porque no ha cambiado absolutamente nada ni la Constitución, ni ninguna ley orgánica, ni nada por el estilo. Así que me parece bien, esta es una vía, evidentemente, además de las protestas en la calle que son importantes también, evidentemente, sí, digamos, abogar por esta cuestión de plantear ante los tribunales españoles estas querellas, estas demandas y sentar en el banquillo a todas estas personas que tienen que responder ante el pueblo español por lo que están haciendo, que ni más ni menos que subvertir el orden constitucional. Es un golpe de Estado tal cual, como usted lo está definiendo desde el minuto uno, que esto lo ha definido como un golpe de Estado y esto es, ¿por qué? Porque es la alteración completa de las reglas que nos hemos dado la ciudadanía para entendernos. Esta es la cuestión. O sea que me parece muy bien esta iniciativa a nivel de los tribunales que todavía no se ha puesto, sino que es un anuncio, digamos, que se va a poner, evidentemente, hasta que no se presente la ley, no se podrá interponer la correspondiente querella. Ya están trabajando, yo conozco a los juristas que están trabajando en esta querella, así que, bueno, se va a interponer, desde, vamos, a los tres minutos que esté presentada la ley, se va a interponer la querella y esto es una muy buena noticia. Pues, amigos, nos vamos a ir a publicidad. Pero antes, voy a hacer una recomendación a todos aquellos, pues, que salgan alguna noche y que, bueno, con lo que está pasando, pues, a veces se desnivan con una copita de más, pues yo le voy a recordar que para que al día siguiente estén como una rosa tienen esta de tos y, además, no lo digo así, porque es que la lucha tiene que ser día sí día también. Hay que estar en la lucha y hay que tomar las calles y hay que estar en esas sedes del Partido Socialista para decirle a Sánchez y a todos, a todos esos panigabos, que se pare la amnistía. Pero para eso, para estar como una rosa, tenemos esta de tos que es la nueva bebida que acaba con las terribles resacas. ¿Y dónde puede encontrarla? Pues, en su tienda más cercana o en naturehouse.es o llamando al teléfono 918331335. Está de tos y olvídese de resacas. Y atención, amigos, no se vayan, porque ya sabemos por qué se está retrasando la firma de la amnistía entre Puigdemont y Pedro Sánchez. Tenemos noticias muy importantes que la amnistía todavía no está cerrada, no por el dinero, no porque no haya haber referéndum ni amnistía ni nada. O sea, no hay investidura. De momento, acuerdo cerrado al 100%. ¡Atención! Porque Puigdemont quiere que también se impute o sea, amnistía a la unidad 29155 de los espías rusos. Por lo tanto, hay sospechas fundadas de que desde la madre Rusia el señor Putin está en estas negociaciones y no solo quiere poner de rodillas a toda España, sino además meter un agente extranjero en Cataluña que sería pues una quinta columna contra Occidente. ¡Todo esto! Se lo vamos a contar después de publicidad. no se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol.